Doctor Bianchi, ¿cómo le va? Buenos días. Eduardo, buenos días. ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias, muy bien. Para no hablar del caso puntual, vamos a hablar en general. En cuanto al momento en que una compañía decide cerrar la planta por motivos X y despedir personal, siempre y cuando llegue la indemnización correspondiente, etc. ¿Está en derecho despedir a quien quiera y tomar o contratar a quien quiera, doctor? En principio sí. En principio vos tenés la facultad de desvincular a los trabajadores y de contratar a los trabajadores. Hay libertad de desvinculación. Eso no es inconveniente. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando vos tenés intención de cerrar un establecimiento, la ley de empleo, la 24.013, te dispone en el artículo 98, que previamente si el cierre es por cuestiones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, como supuestamente sería en este caso, vos tenés que iniciar previamente un procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo, el cual se acuerda con el sindicato, que es lo que había ocurrido acá. Cuando este cierre implica la desvinculación o suspensión de una determinada nómina de trabajadores, el 15% cuando tenés una empresa de menos de 400 trabajadores, o el 10% de la nómina, cuando tenés una empresa entre 400 o 1.000 trabajadores, o el 5% cuando tenés más de 1.000 trabajadores, obligatoriamente, previo al cierre del establecimiento y las desvinculaciones, debería hacerse un procedimiento preventivo de crisis. Cumplir este procedimiento preventivo de crisis, se puede hacer la desvinculación. El procedimiento preventivo normalmente... Que aparentemente es lo que pasó acá, porque... Acá hicieron el procedimiento preventivo de crisis correctamente, se acordó con el sindicato, y se fijaron indemnizaciones por encima de lo que se puede... Bueno, hoy escuchaba el 200%. 200% y además extensión de la cobertura médica por seis meses más de lo que prevé la ley. Viste que la ley que contempla tres meses después de extinguir el contrato de trabajo, por ejemplo, acá serían seis meses más. Con lo cual está por encima de lo que contempla la ley. El inconveniente acá, más bien político-sindical, también tiene que ver porque en realidad acordó una parte importante del sindicato y la comisión interna está en la vereda apuesta. Sí, sí, sí. Es de otra rama del sindicato. Pero bueno, en principio el procedimiento legal que cumplió la empresa por lo que se hizo, por lo que está diciendo... Creo, es más... El principio es incorrecto. Dentro de las propuestas, era decir, bueno, si alguien quiere venir a la planta que tenemos en Mar del Plata, le ofrecemos puestos de trabajo allí, etcétera, ¿no? Y ahí está en decisión del empleado, doctor. Claro, eso la verdad que no sabría decirte si lo están así. Pero bueno, en principio el procedimiento es correcto y el pago que están ofreciendo por lo que se dice es superior al que contempla la ley. Vos cuando querés cerrar un establecimiento, si se da por estas cuestiones de fuerza mayor... El tema, sobre todo lo que plantea la ley, porque cuando son situaciones por cuestiones de fuerza mayor y demás, te permite pagar la indemnización reducida, es decir, pagar la mitad de la indemnización. En este caso no pagan la mitad de la indemnización, están pagando el doble. El doble. Pero de todas formas se inició un procedimiento preventivo de crisis y lo acordaron con el sindicato. Y aquellos que no aceptan, que hay un porcentaje ahí, indudablemente quienes estaban hoy tomando la empresa, no lo aceptan, ¿no? Y aquellos que no lo aceptan tendrán que iniciar las acciones legales que entiendan correspondientes. La toma del establecimiento no es una medida legal presta por la ley, porque en realidad está usurpando propiedad privada. En realidad las acciones legales hubiesen sido otras que vendrían a haber, que se presentaban en el ministerio, deberían haber iniciado las acciones judiciales que entendían correspondientes. El tema de lo que yo veo es que si van a una instancia judicial, lo que te contempla la ley es o media indemnización o la indemnización completa. O la cual van a sacar menos de lo que sacarían por este ofrecimiento del doble indemnización. Y por ejemplo, el hecho de haber tomado la compañía, actos de vandalismo. Ahí el empleador podría intentar hacer un despido con causa, porque hay causal para la vinculación. Bueno, hay un agravio. Con lo cual ahí habrá que ver qué medidas. Aunque aparentemente quienes estaban en la terraza y quienes tiraban los bancos, hierro, piedra, etc., son los delegados. Me parece que ahí te gozan de alguna inmunidad, ¿no? A ver, vos tenés protección mientras dure el mandato, con lo cual mientras no esté extinguido el contrato, se cae. Pasa que esa inmunidad, si hay un hecho grave, se puede acercar. Es un procedimiento de exclusión de tutela, se prueba el agravio y ahí se permite aplicar algún tipo de sanción o despido. Entonces, ahí hay que probar el agravio concretamente y ver qué interpretan los jueces de cámaras, de primera instancia, al respecto. Es una acción rápida, una acción expeditada para hacer el procedimiento de exclusión de tutela y ahí se meritúa la prueba de actividad para aplicar algún tipo de sanción, exclusión de tutela o la desvinculación. Entiendo, entiendo. Doctor Bianchi, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Fernando Bianchi, es abogado. Ya volvemos.